Música No lo trates no, no me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí ¿Para qué? No lo trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí No lo trates no, no me trates de engañar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Porque me reforza mi amor, quería ser tu amor Y hace tiempo se va a vestir, se va a costar Ahora vuelvo a cantarte en el rock, en esta guarda Con vida y cariño y te hecha el rock, pero se da el amor Porque me reforzó mi amor, que dije que era para negro Y me reforzó mi parte, no importa que pide que haces ¡Vamos! 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 Madre en el rock, en la integral! ¡Vamos! En la mismaiblia, estoy contigo! Estás contigo, hasta el amante Viva el amor de Dios, arriba a tus brazos Quiero cambiar tu Dios, hasta el amante 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 Hasta el amante